Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión tenemos que hablar con ustedes. Los que ven, tenemos que hablar. La verdad es que no llegan a ver todo lo que sucede en estas entrevistas porque pasa de todo. Así es, en este video les traemos los bloopers del año. Porque la verdad es que la pasamos muy bien, nos reímos mucho, la regamos mucho y pues nada, espero que lo disfruten. ¡Córrela, Javi! ¡Cállate! Inés Palacios, si no hicieras esto, ¿qué estarías haciendo? Es que te digo que debes de estar lista. Yo creo que estaría haciendo videos de YouTube en mi casa. Ok, o sea, técnicamente lo mismo. Me conseguiría una amiga. Ah, quiere copiar el formato, hermano. Cuidado, cuidado. Y haríamos cosas sobre opinar. ¡Ah! ¿Y cómo se llamaría? Cuéntanos. Él es y su amiga opinar. Hubo una vez que me subí a Beer Hub y la gente se rió. ¡Ay! ¿A poco? Sí. ¡Qué padre! Sí, también me gritaron cosas, pero... ¿Ya pasó la ambulancia? O sea, ¿ya produjiste esto? ¿No estábamos con la ambulancia? A ver, ¿insultientes? ¿Cuál es mi cámara? Todas. Hola, yo soy Inés Palacios. Espérate. Hola, yo soy Inés Palacios. Y en esta ocasión tenemos que hablar con los influencers LGBT. Creadores del hashtag soy sola. Espérate, se me fue el pedo. Soy bastante carnívora. Ok. Pues cuidado, ¿eh? Este... Espérate, quiere, quiere, quiere. No sé si conocen el fenómeno de las juliantinas. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, se me... No, pues me entró por otro lado. No estamos tan de acuerdo con las juliantinas. No, claro que sí. Arriba Aristemo. No. Arriba las mujeres lesbianas. Por supuesto que sí. No, se me fue la saliva por otro lado, hermanas. Al rato, Pepe. Lesbofóbico. No, todo bien. Todo bien. Sí. Es para ella, me estás tirando el evento. Tirar el evento. Eso sí lo sabes. Tirar el evento quiere decir cuando, en vez de levantarlo, lo tiras. Lo pones más abajo. Se te cae. Pero recuerda que cuando va a haber un ruido, vamos a meter el filtrito de... Bueno. Tú no estás haciendo nada de corazón. Odio este... Odio este equipo de trabajo. ¿Cuál filtro? Ay, es que dice que en nuestros videos, cuando hay un ruido de ambulancia o así decimos, ay, espérate. Y lo dejamos. Entonces, así quería hacer uno, así. Ok. ¿Y yo les aviso o qué? No, pero ya cortaste. Bueno, a la próxima, a la próxima. Sí, sí, sí. ¿Dirías que como niño actor te explotaran en Televisa? O sea, ¿qué es que iba a demandar a mi mamá? No, o sea... Oye, ¿o le podemos sacar una lana? ¿Qué pelis vas a estrenar? ¿Qué pelis vas a estrenar en Televisa de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa? ¿Qué pelis vas a estrenar en Televisa de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa? Sí. Está bien divertido. ¿Qué vive ahí? Sloboski tú empiezas. Dices, entiendo lo que querían hacer con algo de la vaquita, porque este tránsito está como... Ok. ¿Ya? Sí. Ok. Tómale. Tengo clamidia. Límpiate. Corté. Corté. ¿Se grabó eso? ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto? Muy fácil. Pregúntame a mí. Yo soy la verdadera Sandra. No, yo soy la verdadera. Ella solo es una usurpadora. No le hagas caso. Yo soy Sandra. No, yo soy Sandra. Porque le huelen mal los pies, por eso. Cállate, metiche. Tú eres la metiche. No, tú. No, tú. La capital de Honduras es Tegucigalpa. No, pues otra vez. O sea, sal. ¿Por qué? O sea, es que no me lo sé todo, Fernanda. Porque le apestan los pies por eso. Cállate, metiche. Tú eres el metiche. Tú. Tú eres la metiche. Tú eres el metiche. A ver. Otro secreto. Es que lo vi tan metido que ella... Lo vi tan metido que me creí todo. Hola, yo soy Inés Palacios. Y hoy tenemos que hablar con... Espate, con el amo del perro satánico. Influencia. Ah, ya, ya, ya. Son cuatro cosas. Es que tienes muchas cosas. No. Perdón. Son cuatro cosas. Sí. Pasa nada, es cultura colectiva. Todos somos bien marihuanos. Y borrachos. Eres de Nuevo León, ¿verdad? Sí. Sí, de Monterrey, Nuevo León. Perdón. No soy yo, ¿verdad? Como que... Sí. No quiero. Ya. Sí me quedé con el papel. Ay, estuvo padre. Porque no tuve... No sé si le sirva. Muchísimo, muchísimo. ¿También es una colección de postura? Sí. Ay, que no se me vea el... Ok. El... ¿Cómo te diré? La ingle. Ah, no, no es la ingle. Siempre decíamos, mira, con que toquemos a una persona y le cambiamos la vida, misión cumplida. Y parece que tocamos a muchas. Gracias. ¡Qué oso! Ay, gracias a ti. Te deseo lo mejor, ¿eh? Gracias. Uy, güey. Alguien se quemó el pelo. ¿Ves? ¿Fui yo? No. Sí. Madre. Empezó a olera quemado. Neta. Sad story. ¿No fue de eso? No. Siento que sí hubo. Pero... Seguro fue el tuyo porque el mío no. Oh, my God. Perdón. Perdón. ¿Están bien? Deberíamos de poner eso en los... Cortea. De la neta. No te estás pasando con ese pato, ¿verdad? No. ¿No? No, no, no. Con esa pata. Eso me suena a excusas para no ser original. Eso me suena a excusas para no ser original. Yo no hablo así. Yo sí. Mientos. Y acuérdate de que... O sea, justo de seguir actuando la entrevista. Sí. A la verga, güey. ¿Estuvo ahí forever? Sí, güey. ¿Qué? Amigos, muchas gracias por un año de Tenemos Que Hablar. Y si les gusta, se... Concéntrate, Inés. Ahí voy, ahí voy. Pero, te ves muy bien. Gracias. O sea, tu estilo, tus lentes, tu camisa, tu pelo así, locochón. Ay, pelo, qué bueno que dijiste pelo. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, 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 no. Ay, pelo, se me cayó mi viper. Este... Tu cabello, bien locochón. No, pero... ¿Por qué te reíste? Perdón. Ok, ya. No, no, por favor. Ok. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Va. Este... Ok. Va. Ok. Ok. No, pues sí está difícil seguirte la pista. ¿Sí? Sí. Sobre todo cuando las cosas de asesor... Espérate. Está feo tu coto, güey. No está chido. Espérense. Hay que volver a empezar ahorita que se va a... Ve, ve. O sea, no, no. Mejor normal, ¿no? Parece mi recámara. Sí. Sí. ¿Qué te ganaste? ¿Premio a la entrevista ahora más culera? ¡Corten! 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 Estaba muy chiquita. ¿No de las premias? ¿Tú? No sé. ¿Tú dime? Yo no saqué el final. ¡Perdón! Es que no podía no reírme. Miseria. ¡Perdón! 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 ¿Por qué te estás llorando? ¿No te estás llorando? ¿Pero sabes que se me ocurrió que te hubieras cagado? Ay, no te hagas. Todos sabemos que los actores tienen sus truques. Y dicción, también tenemos dicción. Master. ¿Qué haces tú? ¿Quieres café? Corriendo. ¿Café? Te podemos conseguir uno. No, pero va a arruinar la toma, ¿no? ¿Te lo traemos? Cena uno, toma uno, tenemos que hablar. ¿Cómo? Así, solito. ¿Negro? ¿Con azúcar, sin azúcar? Sin azúcar, solo, solito. ¿Pero podemos empezar? Va. ¿Qué sigue? Sí. Te voy a decir el invitado Asis Ansari, por si quieres como... ¿Qué? 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 Asis Ansari. El de Master of None. Un hindú, un hindú. Mira, tu reacción es la naturaleza. Sí, estuvo perfecto. Esa queda fascista. No, 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 no. No, no. No, 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 no. pero vamos a seguir jugando así. Espérate. Perdóname. Ya vi qué es, que salga tu... Ahí, ahí estás, ahí está. Oye, vendo mis productos. Esta es mi marca de ropa también. Hubieras traído unas playeras. Te faltó decir empresario. Cortamos. Ok. Sí. Va, Aine. A ver. Entonces le digo como, no te creo. Yo no necesito toallita. Ahí no mames. Ay, Horacio. Ay, Horacio, qué mamón. A mí no me cuidan porque no soy famoso. Ahí estás. Ya estás muy bien, Horacio. Ok. Ahí estás. A ver, ¿ahí? Sí. ¿Y tú? ¿Qué día naciste? El 6 de septiembre. Acabas de nacer. Virgo. Virgo, ascendente, sagitario, luna, entauro. Yo soy sagitario. Ascendente. Virgo. ¿Ah, sí? Somos como el complemento perfecto. Tigre de madera. ¿Qué año naciste? 93. Ah. ¿Sí sabes qué animal eres? No. ¿Tú sabes qué animal soy? No, no te estoy preguntando, te estoy diciendo qué animal eres. No, no es cierto. Perdón, ¿eh? Perdón. 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 Qué pedo. Perdón, que me dé risa lo de qué animal eres. Ok, a ver. A ver, solo es una reacción indignada para que lo... Ok, yo así como... A ver, ¿le puedes decir solo eso de...? Sí, 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 sí. ¿Te puedo dar un beso? ¿En el cachete? Sí, claro. Huéleme. Huéleme bien. ¿Te gusta? Cabrón. A ver... AUTOMEE ¿Cómo se guardan? Me voy a poner una palomita wey y no les voy a decir lo que viene... Me he dicho las papas a hacer. ¿Qué está pasando? ¿Lo querían invitar? ¿Lo querían aquí? ¿Querían una entrevista incómoda? ¿Seguimos? La tienes. Un poquito más para acá. ¿Estás listo? Para la ronda rápida. A ver, otra vez. Cantante y estrella de la serie Lost y Rápido y Furosio. Furosio. Otra vez. ¡Guau! Se oye la calle. Estos foros. Lindos foros. Ah, lámina, ¿eh? No, no, no. ¿En los foros de Televisa no se mete ningún ruido? No, nada. No, 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 pero son una cosa, no, mames. ¿Están cañones? O sea, sí son unas puertas así, que no puedes abrir. ¿Nunca has ido? Sí. ¿Esto no lo están grabando? Sí, no, aquí sí es un pedo. Se mete todo. O sea, se mete literal de que en tacones la de... ¿Ah, la de arriba? Sí, se escucha. De risa. No, está... ¿Quién vive arriba? Nuestros... Nuestros compañeros. Nuestros compañeros. Finanzas, vengan en tenis. Sí. Ahora vengan así con un palo de escoba. Ahí sí estás rodeada de pura güera desabrida, ¿no? No, mándame. Sí, perdón, tengo hambre. ¡Ay, finanzas, ya! Qué bárbaro. Mi roomie. ¿Ah? Está bien. Que es mi abuela. Vamos a ver con ti. Es pinche perro, no mames. Finanzas trajo un perro ahora. No, no, no. Está una productora aquí abajo, luego dos pisos... Aquí abajo es... Sí. ¡Órale! Pero acá... Ay, qué edificio tan... ¿Qué? ¿Ahora que salga mi bolsa? ¿Sí? ¿Se la trago? Tengo seis años de edad. A ver. Va. No, la mía, la mía está bien. A ver. O sea, le haces call to action y le llamas. Sí. ¿Esa qué? Está chida más la bolsa. Perdón, tengo seis años de edad. Vámonos. Espárate. Qué bárbaro. El micrófono. Que no es mío. Ay, Dios mío. ¡Inés, levántalo! ¡Muélvete! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Vamos a hacer otra toma. Pero con el micrófono que sí... Sí. Yo lo voy a poner, perdón. No me da... Amigos, Chumel Torres. O como le dicen en... A ver, espérate. Amigos... ¿O era Snape? No, perdón. Amigos... ¿O era Snape? Chumel Torres. O como le dicen en Chihuahua. Y él lo tiran... Chihuahua, güey. Espera, te esperas. Te mueven de calor. ¿Te rompo así? No, no, déjame, déjame. Debo muy fácil. ¿Todo? Ok. Hasta el final. Ay, sí, güey. ¿Por qué te dicen... No, 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 no. Sí, claro. Pero no te voy a decir así. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No? Y la chiquita... Ah, yo. Ahí voy. Ah, sí, my only job. Estamos en... Mmm... Cuéntame. Venga! Absolutamente lultrano. Ah, sí, no, perdón, sí, exacto. O sea, no puedo... I can't say this enough. O sea, sí. Y no, me encanta, ya está. ¿Qué tal? Va, ya está. ¿Lista? Di algo, como algo que había pasado en tu video más visto. Y aquí el güey, y así, pero tú en... ¿Qué es eso? Y yo en... Esto es Flash. El Flash. El Flash. Te amo, lo hiciste perfecto. Sí, ese es el delivery. Puedes hacerle así, porque... Sí, solo con... Esto es... ¡Flash! Y lo traes. Él. Sí, va. Ok, va. ¿Me das cuenta de la prueba? Este... Pero perfecto todo lo demás. Muy bien, dos, excelente. Sí, sí, sí. Eh, matas, coges y casas. Ok. ¿Lista? Ok. Sí. Y acción. Chumel. Ajá. Preparamos una sección de preguntas y respuestas rápidas. Ajá. ¿Y sabes cómo se llama? No. ¡Esto es Flash! El Flash. ¡El Flash! Ok. ¿Grabas entre el nido? Adiós, macho con él, no salga. A ver. Déjame verlo yo, es mi internet. De todo, es como si me prohibieras ver internet. Es que... No, no, no. ¡Deja de mamar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso estuvo, ¿no? Pues nada, espero que se hayan divertido y que tengan un próspero y feliz año nuevo. Nos vemos en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!